Bueno, habrá tiro penal para el Granada, ahora sí, 15 clavados de este segundo tiempo, señores. El árbitro dice que no se adelanten, está esperando la orden, le va a pegar Fernández a la pelota. Penal para el Granada, reitero que el partido está 0 a 0, sigue hablando el árbitro del encotejo. Le va a pegar Carlos Fernández, llegará el 24, zurdo él, la cruzará, tres pasos de distancia, corta carrera, ahora sí, repiquetea el zurdo. Gol, gol del Granada, lo hizo Carlos Fernández de Zurda, cruzado, no mal, sobre el paro izquierdo, el arquero Zilicen se volcó a la derecha y a los 15 en un cuarto de hora. A ver si este gol sacude la modorra un poquito, pasó a ganar el Granada, Granada 1, Valencia 0. Era un partido donde sin brillar ninguno de los dos, el Granada había sido algo más conquista de esta manera. De penal, logra su premio, merecido, ¿verdad? Había impuesto condiciones, había llegado con más continuidad contra el arco del Valencia. Y de penal, Fernández, el mejor de la cancha, que ya estuvo cerca en la parte inicial, zurdazo perfecto. Reitero, gana el Granada, sin ser una bomba, era algo más que el Valencia. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Ataca el Valencia por el empate, allá va el remate al arco, gol, gol del Valencia, creo que es Gameiro el que empata el partido. No, el 15, aparece para definir Manu Vallejo, empata Vallejo a los 17 minutos de este segundo tiempo, le duró poco el festejo al Granada. Bueno, parece que finalmente se van a despertar, empató el Valencia, lo hizo Manu Vallejo, está en 1-1. Bueno, hoy tuvo que mojarle la oreja de Granada al Valencia para que apareciera algo de juego del equipo valenciano. Una buena combinación, en realidad, Liga también con el rebote en la primera distancia, le quedó servida. Y si bien el remate no fue tan contundente tras el pase del ruso Cherisev, le pega así, bien esquinado, de derecha, algo mordido. Manu Vallejo, oportunismo para estar en el momento justo, en el lugar exacto, empata el Valencia. Había hecho poco por el partido, tal vez no lo merecía, pero lo consigue. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Desde la punta izquierda, otra vez va Dani Parejo para mandar en el centro, buscará una cabeza que lo lleve al gol. Va Gabriel, va Guérez, está Maxi Gómez, está Gameiro también. Guerrero va al punto penal, se viene por arriba el Valencia, pelota que quedó en el áride. Guerrero, la bajó muy bien el zaguero, le pega a Guerrero, ¡gol! ¡Golazo del Valencia! ¡Golazo de Guerrero, la colgó del tornillo! ¡Cómo le pegó, qué vestido! Sacó un misil, una catapulta de esa pierna derecha. La bajó el brasileño, muy bien Gabriel. Hizo de Fidel, y Justito Gonzalo venía de frente, Guerrero. La colgó del tornillo, le rompió el arco al meta Ruiz Silva, y en pocos minutos la sonrisa va para nuestro lado. ¡Es el Valencia que gana 2 a 1! Bueno, un cambio radical en el partido, el estado de ánimo del Valencia lo da vuelta, lo revierte del 0-1, pasar al 2-1. Y con este remate tremendo, latigazo de derecha de Gonzalo Guérez, la primera que toca la manda a guardar. El Valencia que quería mejorar, primero empató, y ahora gana. Había hecho poco, pero esta no es cuestión de merecimientos, dice el Valencia, y se pone arriba en el partido. ¡Habitaba! ¡Hacemos la vida más fácil! Bueno, será un tiro libre peligrosísimo, atención señores. Tiemblan las piernas del arco de Zilicin, la quiere colgar el 14. Llegó el remate al arco, ¡Gol! ¡Fede! ¡Gol del Granada, empató Fede de Zurda! ¿Dónde pasó esa pelota? Estaba mal puesta en la barrera, se movieron. Lo cierto es que no llegó el arquero, la pelota iba a media altura y sobre el palo izquierdo. Quedan 5 minutos. ¡Fede Bico pone el empate! ¡Fede dice que ahora están 2 a 2! Yo creo que también pone un manto de justicia con el trámite, con el resultado del partido. No merecía Granada por lo que había expuesto en la cancha a estar perdiendo. Se abrió la barrera, increíble, increíble. Saltaron y se abrieron y ahí la puso de zurda notable. Fede Bico entre el arquero y el palo, empata Granada. No estaba dicha la última palabra. ¡Habitaba! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Habitaba!